¡Telópedor, que huelópedor! ¡Me extrañaron! Continúa mi batalla con Bruno. Y no termino nada. Un pepino. Y nos lavamos las manos antes de dibujar. Vamos a comenzar con sus ojos. Van a colorearlo con gris. Y unos tonos cafés también en el párpado. También puse un poquito de rojo. Y verde. Verde sin abrio claro. Y verde olivo en la pupila. En el iris. En la pupila negro y blanco. Punto de luz. Y eso es todo. No es cierto. Otro pepino. El segundo ojo. ¡Tarán! Ahora voy a empezar con tonos de piel. Un poco de morado también en sus ojeras. Unos brillos en la nariz. Soplan. Avanzaremos a la boca, los dientes y los bigotes. Otros bigotitos. Y listo. ¡Tarán! Esto es lo que llevamos hasta ahora. Ya casi lo tengo. Quédense para el siguiente episodio. Y aviéndanle el lápiz con coraje.